Mira este video tutorial si quieres aprender a hacer tortillas 100% mexicanas Lo más importante es utilizar maseca que es la harina que realmente es mexicana de maíz blanco y que ya viene preparada para que tus tortillas queden muy bien Si compras otra harina tus tortillas se pueden quebrar o van a quedar amarillas No es lo mismo, por eso busca maseca Después agrega sal al gusto y vas agregando agua para formar la masa Vas agregando conforme vayas necesitando más La puedes probar para ver si la sal es suficiente o necesita más Y después es importante amasarla por un buen rato hasta que quede bien integrada, lisa y terza Y así es como debe quedar Separas una bolita, la formas con tus manos Y ahora vamos a utilizar la prensa de tortillas mexicana Aunque esta no es mexicana la conseguí por Amazon Pero aunque deja las tortillas un poco más gruesas que la prensa original hecha en México Si me sirve para quitarme los antojos Entonces yo lo que hago para que no queden tan gruesas es aplanarlas varias veces Dándoles vuelta Recuerda que para que la prensa se pueda usar correctamente tienes que cortar una bolsa de plástico Y poner dos cuadrados de plástico, uno en cada lado Así no se pega la masa y la tortilla sale fácilmente Aquí lo que hago yo también es aplanar un poco con los dedos Para adelgazarla más y que quede como sería en México Y ahora lo que hago es sacarla del plástico Y la llevo al fuego Yo uso una sartén antiadherente Por si no tienes comal, no importa Realmente queda exactamente igual En una sartén antiadherente Le damos la vuelta Y si ves que se va inflando Eso es muy buena señal Y bueno aquí ya están nuestras tortillas Así es como deben quedar Que se muevan No tiesas, que no se quiebren Sino que se muevan Que tengan movimiento Y esto es delicioso porque la puedes combinar con sobra asada Que yo aquí le estoy poniendo y sabe buenísimo Con queso Con los ingredientes que quieras Con jamón Con sal Con aguacate Con frijoles Quedan buenísimas las tortillas mexicanas Espero que te haya gustado Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!